Gracias por seguir con nosotros, esto es Frente a Frente. Vamos a hablar un poquito de lo que es la acción ejecutiva del presidente Obama. Usted sabe que hay muchas cosas. Por ahí salió también de que las personas que han sido deportadas, y esto lo vamos a hablar con Silvia, que ya están, por ejemplo, en Tijuana o al otro lado de la frontera, hay muchos de ellos que calificarían, pero por el hecho de estar fuera y fueron deportados, se supone que hay algunas personas que podrían calificar bajo ciertas condiciones. ¿Qué hay de cierto en eso, Silvia? Sí, recién ha salido de que los que fueron engañados, amenazados por firmar una salida voluntaria, de que ellos si tienen comprobantes de que sí fueron forzados a firmar esta salida voluntaria, de que ellos van a poder calificar mientras sí tengan las calificaciones de la acción deferida aquí adentro de los Estados Unidos. Entonces, no importa de que estén afuera hoy día, mientras firmaron esta salida voluntaria entre lo que era junio del año 2009, agosto de 2014, y están hoy día afuera de los Estados Unidos, y vieran calificado, si vieran estado aquí, entonces van a calificar para poder someter su aplicación. Ahora, la advertencia también, Raúl, viene de que tengan cuidado porque están llegando a San Isidro o al otro lado de la frontera con California, y le están diciendo de que todo el mundo que fue deportado califique. La verdad que no es cierto. Tienen que probar. Ahora, probarle a inmigración o a un juez de que fueron deportados bajo coacción, obligados, los engañaron, los obligaron, etc., va a ser bien difícil. ¿Cómo se puede probar eso? Es difícil porque, bueno, sabemos que por muchos años los oficiales de inmigración han utilizado técnicas psicológicas que amedrentan al detenido, a la persona que está en la cárcel de inmigración, y lo forzan a renunciar a todos sus derechos firmando una salida voluntaria y accediendo a que sean deportados a su país de origen. Entonces, esa gente es la que califica, que entra dentro de estas acciones. Entonces, no cualquiera, la mayoría de las deportaciones, a lo mejor, no calificarán dentro de esto. Por eso hay que estar bien listos, hay que saber comunicarnos con nuestros familiares que fueron deportados, y que ellos mismos contacten a sus familiares aquí y que puedan hablar con un abogado de inmigración, experto en las leyes, experto en deportaciones, para que se arme un caso desde acá, desde Estados Unidos. También la Asociación de Abogados tiene representaciones que puedan contactarse de esa manera, pero yo pienso, y a lo mejor no me dejará mentir la abogada, que sería mejor que contacten a sus familiares acá y los familiares acá le contacten a un abogado que pueda llevar su caso correctamente. Podemos siempre llamar al familiar allá en México, los centros de teléfono, de que podemos conseguir todos los detalles de ellos mismos, hacer declaraciones para poder comprobar o tener testigos de que fueron los familiares que inmediatamente ellos pudieron hablar con, si tuvieron las razones de quedarse aquí, que tenían trabajo, de que tenían sus familias, posiblemente eso también va a apoyar el tema de que ellos fueron forzados a firmar esta cela voluntaria y de que fueron engañados a decir de que iban a ser detenidos por mucho más tiempo que en verdadero era cierto. Porque se supone que actualmente las personas con lo que firmó el presidente Obama, se supone que las personas que están detenidas con una orden de deportación, pero califican para la acción ejecutiva, se supone que esa deportación se va a detener. ¿Estoy equivocado? Eso sí es cierto, de que mientras ellos sí tengan, que estuvieron aquí para enero de 2010, de que tienen un hijo nacido a partir del anuncio y de que tienen buena conducta y eso es la clave de los que están detenidos en el momento. ¿Por qué razón están en las cárceles? Mientras van a calificar bajo la acción de ferida, entonces sí van a revisar esos casos para soltar a las personas que puedan seguir peleando su deportación y conseguir su permiso de trabajo. Y la clave aquí, Guillermo, es que hay que tener comunicación con nuestros familiares. Si no los ha detenido inmigración, hay que saber cómo reaccionar cuando seamos detenidos y si están detenidos, que no vayan a firmar una salida voluntaria, especialmente ahorita que estamos en el umbral, ya casi por entrar a que se implementen estas acciones, que no vayan a firmar una salida voluntaria. Bien lo dice la abogada, aquellas personas que tengan un récord criminal, bueno, está dudoso cómo se vaya a proceder, pero si usted fue detenido en el lugar de trabajo o fue detenido cruzando la línea o en algún checkpoint de inmigración, pero no tiene un récord criminal, seguramente va a calificar con esto si cumple con los otros requisitos de las acciones diferidas. Entonces, tengan mucho cuidado, no renuncien a estos derechos que tienen firmando la salida voluntaria. Hay que saber nuestros derechos. Todas las personas que están aquí en Estados Unidos tienen ya derechos ganados. Entonces, al firmar una salida voluntaria pueden llegar a perder todos esos derechos. Y tengan mucho cuidado también de los, todavía los engaños que siguen, de que si tienen un arresto y el oficial de inmigración dice que por ese arresto no van a calificar, por favor vayan a consultar con un abogado. Los oficiales de inmigración, su trabajo es de echar a la gente de este país. Un abogado sabe las leyes, un oficial no sabe las leyes incompletas. Deben de, sí, acudir la información para estar seguros de que no califican, si califican y qué se puede hacer o si no califican y de que no hay manera de ayudarles. Ya, pero luego le vamos a recordar quiénes son las personas que califican. Pero a mí se me hace absolutamente injusto de que hay algunas personas que están enfrentando una orden de deportación, pues no la dejen calificar. Y si hace cinco días antes que el presidente Obama firmara esta famosa orden y lo sacaron, ¿no es cierto?, hacia Tijuana, porque se hace aquí en menos de 24 horas, que no califiquen, tendríamos que encontrar la forma. Lo otro es que si usted tiene una felonía, también hay programas que le ayudan a que sea disminuido su gravedad, la gravedad del crimen, de que fue sentenciado o lo que fuera, ¿no es cierto?, ya no va a ser una ofensa tan grande. Esa es la proposición 47 que se votó y yo no sé si eso federalmente sirve o solamente es para el estado de California, Silvia. Eso sería para el estado de California. Aquí sí hay formas de poder reducir una felonía a lo que es un misdemeanor. Para la acción de ferida, lo que han dicho es que si tienen una sentencia de más de 90 días, también le va a afectar. Pero si sería una felonía de que era menor de 90 días, entonces sí van a poder todavía calificar. Entonces hay muchas cosas que están en duda que tenemos que buscar. De lo que sí estamos claros es de que hay personas que no le pueden cobrar Raúl de cualquier organización independiente particular o quien sea que les pueda cobrar por adelantado ningún tipo de trámite. ¿Estamos de acuerdo en eso? Exactamente. Todavía no existen las regulaciones, todavía no salen las formas que se tienen que llenar. Todavía inmigración no habla de ningún costo. Entonces, si a usted alguien le dice préstame, danos 500 dólares para iniciar totalmente, no se sabe por... O sea, ya que prenda un foco rojo ahí porque ni siquiera saben qué trabajo van a hacer, no saben qué forma se van a llenar, no saben cuánto va a cobrar el gobierno. Entonces, todavía no es justo y es totalmente indebido que alguien le vaya a cobrar a usted por un trabajo que no se sabe ni qué se va a llenar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos con un poquito más afinando los detalles de lo que es la acción ejecutiva. Regresamos. ¡Gracias!